Pues lo prometido es deuda. Voy a empezarles a compartir en capítulos ciertos párrafos de este libro que para mí resultó muy interesante porque te explica sobre las relaciones humanas. El autor de este libro se llama Dale Carnegie, que es un señor que desde 1912 daba pláticas a gente de negocios en Nueva York para enseñarles acerca de las relaciones humanas. Y pues en concreto no encontraba él literatura enfocada 100% a eso y lo que hizo pues fue empezar a hacer como una clase de manual con muchas historias de las que él había leído en biografías de gente pues muy importante como Benjamin Franklin y cosas así. Entonces él empezó a analizar cómo trataba esos grandes líderes a las personas y fue los conocimientos que les empezó a dar a estas personas que asistían a sus pláticas. Y el primer capítulo se titula, dice, si quieres recoger miel no des puntapiés a la colmena. Y en concreto habla de la crítica, dice que la crítica es inútil porque pone a la persona a la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de una persona y ere su sentido de la importancia y despierta el resentimiento. El mundialmente famoso psicólogo Skinner comprobó mediante experimentación con animales, o sea desde entonces fíjate que el animal premiado a la buena conducta aprende más rápido y retiene con más eficacia que el castigado a la mala conducta. Y los estudios posteriores probaron lo mismo aplicado a los seres humanos. Por medio de la crítica nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento. Otro psicólogo que se llama Saley dijo, tanto como anhelemos la aprobación tememos a la condena. Y habla, te digo, varias historias para que uno vaya como que viendo ejemplos y dice, en lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla, tratemos de imaginarnos por qué lo hacen. Eso es mucho más provechoso y más interesante que la crítica y de ellos surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. Dijo un doctor que se llama Johnson, el mismo Dios no se pone a juzgar al hombre sino hasta el fin de sus días. Entonces, ¿por qué hemos de juzgarlo usted o yo? Entonces, regla número uno dice este libro, no critique, no condene ni se queje. Y aquí, pues podríamos, por ejemplo, esto, llevarlo a la práctica con lo que sucede cuando nos acercamos con una persona, hablar de lo que usa y tratamos de decirle, este, no, es que nosotros tenemos un producto europeo que es maravilloso, ¿tú qué usas? No, pues que tal marca. Ay, no, pues es que fíjate que esa marca te tapa los poros o esa marca tiene tóxicos, no sé. A lo mejor puede ser verdad, pero lo único que estás haciendo es que la persona se sienta criticada y se ponga a la defensiva y no te escuche, porque ya su mente ya está pensando en, a ver, ¿cómo le voy a contestar a este que me está diciendo que yo uso porquerías? Aunque no se lo digas, pero mucho ojo en evitar criticar y no solo en Nori Flame, sino con tu esposo, con tus hijos. O sea, acuérdate que un halago va a dar más frutos que una crítica. ¿Cómo puedes decirle a alguien, este, de sus cremas, por ejemplo, oye, ¿qué marca usas de cremas? Eh, no, pues que L'Oreal, no, pues ya entiendo, te gusta cuidarte. ¿Y cómo te han funcionado? No, pues, pues bien, estás contenta, te gusta, este, te gusta el resultado, pues sí, fíjate que sí, pero igual y esta, como que esta arruga no se me quita. Ay, mira, pues fíjate que a mí me ha funcionado mucho. Una que uso que es sueca. La verdad, los precios no están nada diferentes a lo que tú ya inviertes en ti. Eh, y a lo mejor y te pudiera funcionar. Eh, es, y yo lo que hago es enseñar mi foto y ya me ven y la cara está bien. Entonces, es, encuentra, este, en lugar de criticar, encuentra un punto donde, donde hagan clic. O sea, qué bueno, ya te cuidas, ya compras cosas. O sea, es, qué importa lo que compre, qué importa los resultados que le dé, lo que le tienes que decir es que qué bueno que se cuida. Echale una flor a la gente y evita criticarla. Espero que este consejo te sirva y te acuerdes. Para la próxima vez que quieras decir algo y sea una crítica, mejor piensa dos veces y cambia de manera positiva lo que vas a querer expresar. Te mando un abrazote y seguimos. Bye, bye.